Bueno, como le comentaba antes de ir a la pausa comercial, se encuentra en la línea telefónica el actor, actor español, aunque ya tiene mucho de mexicano, por lo menos por el cariño que le han demostrado sus seguidoras, sus seguidores. Es Iván Sánchez, a quien yo saludo con mucho gusto. Iván, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Casi que he adoptado un poco. Ya, ya, ya te debes de sentir como hasta cierto punto mexicano, ¿no Iván? Bueno, un poquito, la verdad que ya hace tantísimos años que vengo aquí de vacación por amigos y ahora ya por trabajo, que presento aquí casi como en casa, ¿no? Me da gusto saludarte, Iván. Igualmente, ¿eh? Oye, querido, ¿por dónde empezamos? Tienes muchas cosas, tienes muchos proyectos. ¿Dónde estás? Pues mira, ahora mismo en grabaciones estamos, estoy haciendo ahora una serie, una serie que se va, ya más le hago, con término armandariz. Sí. Y echándole muchas horas, me ha dicho tu compañera, no, gracias por madrugar con nosotros, digo, no, no, llevo ya desde las cinco y media a levantar, esto no es madrugar. La vida del actor, Iván, ni modo, así es. Sí, qué bonita, qué bonita. Entonces, sí, sí iniciaron grabaciones, sí iniciaron grabaciones de Yago Pasión y Venganza, que es esta serie de la cual me estás hablando. Nos habían convocado los medios de comunicación, pero ayer nos informaron también que, pues no, se había suspendido por lo menos este pizarrazo oficial. ¿Sabes los motivos? Sí, bueno, sí, mira, la serie se va a llamar Yago en principio, no pasó ni venganza, se va a llamar Yago, ya llevamos tres semanas grabando. ¿Sí? Y sí, bueno, mañana, hoy, iba a ser el pizarrazo oficial, pero bueno, ciertas circunstancias de las cuales ahora ya me río, porque hay que reírse de pizarra de humor a la vida. Aunque sí, 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 sí es algo serio, ¿no? Creo que es algo de lo que no hay que reírse, porque el asunto es grave, ¿no? Yo... Bueno, aparte de Yago, aparte de Yago Pasión y Venganza, hay algunos otros proyectos que tienes en puerta también. Está Backseat Fighter, esta película donde además actúas, ¿vas a iniciar como productor o ya hiciste como productor? Este, ya está caminando. Sí, mira, la verdad que siempre anduve, digamos, el dinero que ganamos en la televisión no lo gastamos en el teatro, ¿no? Y ahora ya he decidido también producir filme, y bueno, sí, es un proyecto muy personal que se rodó a primeros del año pasado, que estamos ya a punto de cerrar distribución también aquí en México y en toda Latinoamérica, y yo creo que será como en agosto o septiembre, es un director novedic venezolano que se llama Mario Pagano, y luego también en el 11 de marzo estamos estrenando Paraíso Perdido, que es una película de Humberto Hinojosa con la clave de talancón y su comunidad. Así que gracias a Dios, trabajo ahí, hay que ser muy agradecido, y yo con México estoy muy agradecido por todo el trabajo que se me está generando. Aquí, ¿no? Cuando estás fuera de tu casa, pues es muy bonito además sentir todo el cariño de la gente, y el cariño de la gente del negocio, ¿no? Así que muy agradecido. Oye, ¿y teatro, después de esta experiencia al lado de Manolo Caro? Sí, mi adorado Manolo, la verdad. De nunca es tarde para aprender francés. ¿Aprendiste francés? Sí, fue una experiencia preciosa. Ah, ya me la sabía un poco, ya sabía. Oye. Pero mira, es una metáfora, ¿no? Digamos, la obra era una metáfora, ¿no? Te vi, te vi, te vi en el teatro. Sí, sí, te vi, te vi ahí. Y era una metáfora, ¿no? Nunca es tarde para, ¿no? Para nada, ¿no? Para cada hora, ¿no? Exacto. Nunca es tarde para nada. Oye, ¿vas a hacer algo con Manolo Caro más adelante? Porque tengo entendido que después de haber convivido en el teatro, creo que había planes de hacer cine con Manolo, no sé, o más teatro. Sí, sí, la verdad es que teníamos, bueno, una película que está rodando ahora, que ha sido una pena porque se han cruzado todas las fechas a última hora y no ha podido ser. Pero sí, seguro que con Manolo acabaremos haciendo una cosa muy bonita. Ya estaba programado para hacer, pero no ha podido ser por fechas, tristemente. Pero sí, sí, seguro que con Manolo acabaremos haciendo muchas más cosas. Muy bien. ¿Cuánto te va a llevar Yago esta serie? Pues hasta mediados de mayo, más o menos. Mediados de mayo, finales de mayo, por ahí estaremos. Ya para luego por fin tomar unas buenas vacaciones como Dios manda. Otras, ¿no? Bueno, unas, porque... Pero sí como Dios manda, digamos, sin fotógrafos, ¿no? Ah, sí. Sí, además, fíjate que me parece, jolín, me parece... De verdad, porque a uno se le quitan las ganas, México es un país maravilloso. Sí, caray. Maravilloso, tiene todo tipo, tiene naturaleza increíble. Sí. Tiene sitios maravillosos. Es una pena que tengas que pensar o plantear dónde me voy, me voy fuera del país para irte de vacaciones. Sí. Porque gente así se dedica a este tipo de cosas y a reventar la vida de la gente que quiere llevar vidas privadas. Pero hay que nunca, nunca, jamás hemos vendido absolutamente nada. Te entiendo, Iván. Te entiendo, de verdad. Oye, pues te mando un abrazo fuerte. ¿Convocarán a la prensa más adelante de nuevo a ser parte de las grabaciones de Yago? ¿O crees que esté complicado? Sí, no, no, seguro, seguro. ¿Se reagendará? Sí, no, no, por supuesto, claro que sí. Muy bien. Pues, Iván, te mando un abrazo enorme. Un placer, Sergio. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias a ti por la confianza. Espero verte pronto aquí en el estudio, ¿no? Igual ya... Venga, a ver si para la película, para París Un Perdido o algo así en un mes, nos vemos. Dale, buenísimo. Aquí te veo. Venga. Mientras te mando un abrazo. Buen día, un abrazo. Éxito, Iván. Iván Sánchez, señores y señores...